Despierta Julián, despierta, despierta Julián, despierta Despierta para que veas Que la fiesta se ha formado, todo el mundo está bailando Y tú por estar durmiendo, si bailar te quedarás Alalala Alalala Despierta Julián, si quieres gozar Si quieres gozar Julián Despierta y ponte en algo Julián Que yo vengo con mucha salsa pa' ti Si quieres gozar Julián Oye que la rumba te está llamando Si quieres gozar Julián Echa pa'lante y nunca pa' atrás Si quieres gozar Julián La de adelante corre mucho y la de atrás se quedará Si quieres gozar Julián Despierta eh, despiértate Si quieres gozar Julián Que la fiesta se ha formado Si quieres gozar Julián Arranca Charlie El gigante de las blancas y las negras El gigante de las阂 Si quieres gozar Julián Muévete, ponte el movimiento Si quieres gozar Julián Que no, no, no lo dejes para luego Si quieres gozar Julián Arranca chocolate Si quieres gozar Si quieres gozar Julián, Julián Si quieres gozar Julián Esto si se ha puesto bueno Si quieres gozar Julián Este ritmo está moderno Si quieres gozar Julián Mángala, mángala jevita Si quieres gozar Julián ¡Suscríbete al canal!